Yo seré su maestro de computación Ok, ojo eh El director va a ser el profe Eh, ¿puedo aprender la compu? A ver Ah, mira aquí tengo el Excel Eh, profe Estaba jugando Minecraft mi compañero Amigos, el día de hoy voy a regresar A la preparatoria Yo sé que no van a saber Que está pasando en estos momentos ¿Por qué Abraham Bass tiene una playera del Conalep? ¡Migo, what the fuck! A ver, primero que nada está padre La verdad está muy cool, mire Nuevecita, mira, Nuevo León, Conalep, eh Hola, hola, señor Frances Bueno, amigos, el día de hoy vamos a volver a la preparatoria Pero en Roblox ¿Qué? Encontré varios servidores en el cual literal es el Conalep O sea, literal es el Conalep Las clases, los baños, todo tal cual, la escuela pública Y dije, ¿sabes qué? Estaría para entrar con seguidores, con suscriptores Para apendejear, para ir a clases A ver qué tanto podemos hacer ¡Sí! Me miro bien, ¿no? O sea, me queda bien la playera Un poquito panzoncito, no lo voy a negar, la verdad Es chistoso porque es panzón Para conseguir esta playera, amigos Batallé un poquito porque tuve que buscar en Marketplace Y quedé con un señor por Marketplace Para vernos en la noche En una colonia un poco turbia De hecho, grabé por si acaso Aquí ando en esta farmacia, aquí lo cité en Apodaca Me da un poco de miedo, la verdad Pues no conozco Dejé mi cartera acá arriba, güey Te he grabado mi teléfono y 200 pesos Que es lo que va a costar la cara de esa madre Así que, bueno, amigos O sea, escondí mi cartera en el quemacocos del carro Por si acaso, dije, por si me asaltan aquí o algo O en vez de darme la playera, me dan otra cosa Dije Ahí viene, ahí viene, ahí viene, amigo Ahí viene el sujeto, eh No sé si se mira, pero ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, ¿qué tal? Vamos a checar la de Ah, sí, está nueva Sí, está perfecta, muy bien, sí Sale, bye Pero nada, amigos Todo sea por el contenido Y para que quede más divertido el video Si tú, amigo Que estás viendo este video Eres del Kunalep Déjalo aquí en los comentarios Porque te voy a dar un corazoncito, eh A ver, ya somos 107 personas Y me sorprende que ni una de ustedes Me ha preguntado nada sobre mi playera, eh No había visto que es el Kunalep La compré en Marketplace Por 200 pesos ¿No estás embarazado? No, no me he embarazado Tengo que tener cuidado, amigos Con esta playera Puedo embarazar mujeres, eh Esta playera te da poderes como de cogelón Así como de loquino Vénganse, vénganse, gente Vamos a la escuela Vamos a volver a estudiar Cuando lleguemos Quiero que todos se pongan a la playera del Kunalep Ve, todos se lo ponen, todos Todos se la ponen, eh Ese puesto de qué venden, mira Raspados y glorias ¿Qué es una gloria? ¿Gloria? ¿Qué es una gloria? No sé qué No tengo ni idea qué es una gloria, eh No sé por qué En vez de raspado Parece que venden elote, ¿verdad? Porque para qué ponen mayonesa Entonces sí ¿Quién sabe? Dice Escuelita Marcela Gozo Tu hijo está bien, güey Y necesita apoyo en lectura, escritura y matemáticas O simplemente quiere reforzar sus conocimientos Nosotros nos encargamos Horarios de 5 a 6 y media Prescolar y primaria Nos ubicamos atrás de bodega Al lado del autolavado Costos accesibles ¡Órale! Tu hijo está bien, güey, ¿no? Tu hijo es un imbécil ¡Sí! 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 ¿Cómo miro? ¡Ah! ¡Me miro bien! ¡Oye, me miro bien, eh! ¡Oye, nos miramos cool! Literal, me miro como en la vida real ¡Estilo! Ya estamos todos ¡Ah, aquí hay una muchachona! Estefanía ¿Eres tú? ¿Aquí? Esto es un baño Está todo... Si te amo, pedra Está... ¡Oh, wow, wow! Está ocupado, está ocupado, está ocupado Está ocupado Ok, vámonos, vámonos A ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Otro baño? Mejor que es el de mujeres, ¿no? Imagino que es el de mujeres Porque el de mujeres Siempre está limpio Y el de los hombres, güey Está horrible, ¿no? Amigos, a mí la primaria me pasó En la secundaria también Güey, ¿qué pedo con los hombres, doco? En la secundaria y primaria Me tocó ver mojones encima de los excusados Me tocó ver De que pintaban Puto el que lo lea con caca Literal, como que con un papel con caca Escribían en la pared En la primaria Puto el que lo lea O sea, ¿qué es eso, güey? Siempre en los sueños de los hombres Es un asco ¡Puta, qué asco! Aquí, en el segundo piso, segundo piso Necesita la tarea, Abraham No lo hice, carnal Ahora me prestas un lápiz Acá abajo tengo uno Agarra el lápiz Acá abajo, carnal Vamos a ver la clase Cómo... ¡Eh! Spider-Man, siéntate a la verga Siéntate Cómo trabajar en un Oxxo ¡Ah! De cómo trabajar en un Oxxo ¡Órale! La clase de cómo trabajar en un Oxxo El profesor está todo serio, güey Está todo sonriente No dice nada ¡Me quiero morir! ¡Ey! ¿Quién pegó? ¿Quién dejó de entrar el del Bonais? ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! Quiero besar tu boca Naca, 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 naca ¡Oh, my God! La de primero, loco ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡El psicópata! Si se dan cuenta Mi personaje tiene una cadena, ¿no? Y tiene dinero O sea, sí, estoy idéntico Estoy idéntico al personaje, mira ¡Quítate tú, imbécil! Dice, autolavado Se solicitan lavadores con experiencia de informes aquí A ver, dijeron que había clases de regularización al lado del autolavado ¡Aquí es! Escuelita Marcela Gozo Costos accesibles A ver Mira, bienvenidos Mira, mira, mira ¿Quién quiere pasar al pizarrón? ¿Ahí yo? Para demostrarme cómo es la reproducción ¿Qué reproducción, loco? ¿Estás hablando? ¿Reproducción qué? Si quieren pasar las materias Se van atrás de los baños con el profe ¿What the fuck? ¿Quién puso eso? Vamos a intentar entrar este Este me gusta mucho Este es el mejor de todos, ¿eh? Es el chilo A ver, con RP Elige tu rol Puedo estudiar programación Enfermería Maestro Mecatrónica Pues programación, yo creo, ¿no? Vamos a ponernos el uniforme Para este punto, amigos En mi directo me puse de acuerdo con mis seguidores Para rolear de verdad O sea, actuar en el servidor De que voy con mi hermanito a la escuela por la mañana Y así a ver qué trama podíamos hacer con nuestra creatividad Y la verdad Wow Toda la gente puso mucho de su parte Y quedó genial toda la trama que nos aventamos En todo el resto del video Así que Cuando veas que ya vengamos llegando, Juanito Pones el himno nacional, ¿ok? Porque vamos a llegar tarde Vente Todos quédense aquí, ¿eh? Todos quédense aquí Ok Vamos a empezar Ey, güey, nomás hay una cama aquí Nomás hay una cama Finche casa zarre, güey Nomás hay una cama, güey ¿No hay una cama de a dos? Ah, mira, aquí Mira, vente, vente, vente Esta de acá Vente para acá, niño Niño Deja de ver la pinche televisión Dormimos juntos como amigos No somos hermanos No me voy a acostar Tengo ansiedad ¿Qué ansiedad? ¿Qué ansiedad? ¿Ni qué nada, chamaco baboso? A la cama ¿Qué va a tener ansiedad? Si te vas a jugar todo el día de Free Fire Ahí en el teléfono Chamaco pendejo Vente para acá A dormir Mañana tenemos clase Duérmete ya Carnal, levántate, carnal Carnal Arriba, güey Tenemos que ir a la escuela Nada más no hagas lo que la otra vez Hermanito No te voy a hacer lo que la otra vez La otra vez tenía frío ¿Eh? ¡Bestia! Ya, tienes tu tarea lista ¿Cómo se sienten las sillas? Sí, ya la hice Ok, mira Vamos a ver qué hay en el refri A ver Abrir refrigerador Oh, sí lo pude abrir No, me loco No hay nada Hay un pinche limón A ver, en el congelador No hay, no hay nada Vamos tarde, ¿eh? Gente Vámonos Tú sabes que mamá no nos dio Para el transporte público Pero tú sabes que aquí pasa el tren Vamos a esperar que pase el tren Para ir a la escuela, ¿ok? Cuando pase el tren Te cuelgas, ¿eh? No, en medio no, menso En medio no Basta para acá ¿Qué es de ahí, pendejo? A ver si no me desmayo en el himno No va a pasar Ahí te vamos a llegar temprano Mira, un chamaco menso Ay, Dios mío santo Este chamaco Vamos a llegar tarde a la escuela Por tu culpa, ¿eh? Ya no quiero vivir, hermano No digas eso No digas eso Si quieres vivir Estos niños de hoy en día Se tienen depresión por todo ¿Cómo voy a vivir Estando en prepa Midiendo unos 40 centímetros? ¡El pinche tren no pasa, loco! Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el tren Ok ¡Eh! ¡Woo! Vámonos Uy, mi carnalillo ¿Dónde quedó, güey? Mi carnalillo desapareció ¡Se murió! Ahí está Ok Bueno, como no desayuné Deja paso al Oxxo A ver Vamos al Oxxo Por algo para desayunar Mmm... ¿Vikingos? ¿Un café? Me voy a comprar Una maruchan Y un hot dog Y una coquita No una coca Ah, pues con eso basta A ver Mi maruchan Miren, mi maruchan Mi maruchan A ver ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Chamaco baboso! ¿Dónde andabas, eh? ¡Chamaco pendejo! Pásale Mira, te compré un hot dog Mira Cómatelo Extraño a mi mamá Junior Ya hablamos de eso Mamá nos abandonó Nos quedamos tú y yo Solos Tú sabes que mamá Pues ya no está con nosotros Pero nos tenemos tú y yo Nos tenemos nomás A ti y a mí Pues me entiendes Tuve que pedirle Raid a Juanita Dale gracias a Dios Que estás aquí conmigo Mira Ya no pasa nada Pero ya te dije No vuelvas a tocar El tema de mamá ¿Ok? ¡Oh, pobrecito! Iba con su esposo Y quería que jugara con él A tocar la flauta What the fuck Pero no quise Porque estaba bien rara la flauta Ok, Junior Que esa es la última vez Que toma reyte Con el esposo de Juanita, eh Ya, bueno, Juan Que vamos tarde a la escuela Ok, cosas que pasan Cosas que pasan A ver, ahí está Vente, Junior Ya vamos a llegar Ya llegamos a la escuela Nuestro primer día ¡Ah! ¡Menso! Llegamos tarde Al himno nacional, Menso A los honores Ya llegué, ya llegué Así no me regañó el director, loco Hermanito Hermano, ¿estás bien? Carnal Carnal, ¿qué tienes, carnal? ¿Por qué llega tan tarde? Perdón, profe Perdón, profe No pasó el tren Es la verdad No pasó el tren Vaya a detención No, no Del cielo Un soldado What What the fuck ¿Qué hizo el director? ¡Wey! El director me mandó la El director me mandó la A detención Detenido por un minuto Pinche director Director Mamón ¡Wey! Pinche director Mamón Me mandó la dirección ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Dice, dice Mi hermano Junior Buenas, profe Perdón por llegar tarde A tu carnal Lo mandaron a Corralón ¡Wey! Mi carnal Me dejó tirado Ponen el chate ¡Listo! ¡Uh! Al salón Ok, director Vamos al salón Ahí lo dejo con el profe Ok Profe, ¿le gustó el trabajito Que le hice la vez pasada? ¿Qué trabajo le hiciste al profesor? ¡Pito! ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? ¡Eh! ¿Quién puso eso en el pizarrón? Buenas, voy a pasar A revisar la mochila ¡No, no! ¡No, no! La mochila ¡No, no, 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 no! El director ¡Se la come! Es el director, loco Compórtense ¿De quién es esta mochila? ¡Eh! ¡Fuck! Ya le encontraron algo Ya le encontraron algo ¡Chample! ¿Por qué traes una pistola? ¡Eh! ¡What the fuck! Trae una pistola Trae una pistola el morro Es que es mi chamba Ok, bro Ok, ok Me estoy asustando, ¿eh? Detenido ¡Uh! Lo detuvieron, loco ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Yo seré eso! Maestro de computación ¡Ok! ¡Ojo, eh! El director va a ser el profe ¡Eh! ¿Puedo aprender la compu? A ver ¡Ah! Mira, aquí tengo el Excel ¡Eh! ¡Profe! 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 Mi compañero Estaba jugando Minecraft ¡Eh! Estaba jugando Minecraft Mi compañero ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Dice No es cierto, profe No, prende la compu Profe, mire, mire, mire ¡Ah! Ya no es cierto Deje ese jueguito Hoy veremos comandos ¡Uh! De Excel Comandos de Excel ¡Qué aburrido, loco! ¡Eh, güey! ¡Eh, me emocioné! ¡Se me abrió el forno! ¡Ah, güey! ¡Qué pe... ¡Oh, guau! ¿Cómo que aburrido? No Se me traba la computadora ¿Computadora? ¿Puse computadora? Se me traba la compu, profe Ok, alum Déjale, cambio compu Sí ¡Eh, me va a cambiar la computadora el profe, loco! ¡Ah, guau! ¿La cual, la cual? Ah Gracias, profe Eh, a ver, déjame A ver, a ver Profe ¿Puedo ir al baño? Voy a... Voy a ir al baño Bueno, no he ido al baño ¡Claro! Ahí también voy al baño, eh ¡Ah! Aquí puedo comprarme algo No hay nadie Bueno, vamos al baño A ver Es el baño... ¿Es el baño o no? Eh... What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Es el baño? ¿Por qué? ¿Qué botellas? Y... ¡Guacala! ¡Qué miados! ¡Está todo miado aquí! Ok, ok Mejor voy a hacer pipi acá Ay, no Pense de feo Pongan papel Güey, les dije Les dije que en mi primaria Hacen lo mismo, güey Pongan con... Ponen con caca ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Woo! ¡Ya! ¿Qué es esto? Güey, ¿qué es esto, mamón? ¿Qué clase de baño es este, güey? ¡Wow! Güey, está de muerte Está de muerte Güey, este no tiene ni tapa No tiene ni tapa, loco Al menos aquí hay sí papel Ya volví, profesor Toca receso, dice el profesor ¡Afuera! ¡Eh! ¡Woo! Se acabó la pinche clase aburrida de Excel Oye, amigos Si me escapo de aquí Si me escapo de la prepa, güey Me meteré en problemas A ver, me voy a escapar de la prepa, güey A ver si no me regaña el director, güey Mira, ahí está el director Mira, está comiéndole el director Mira, ahí está el director Y ya empezó la clase, güey Me la voy a pintear, güey Me la voy a pintear El profesor está comiendo una maloche del director ¡A clases! ¡Sí, vamos a clases! ¡Sí, vamos a clases! ¡Vamos, profesor! ¡Vamos, vamos! Ok, amigos Ya entramos a la clase Esta creo que es español O algo así Vamos a leer unos libros ¡Uh! ¡Qué padre! Profe ¿Puedo ir rápido al baño? Claro, joven Ok, amigos, ok, amigos Voy a hacer como que voy al baño, güey Pero me la voy a pintear Me la voy a pintear Me la voy a pintear ¡Junior! 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 ¡Vámonos! Nos la vamos a pintear, güey No, hermano No hagas eso Tú sígueme, puñetón Bueno, sí, vamos Vente, vente, güey Yector no se va a dar cuenta, güey Vente, güey, vente, vente Vente, vámonos, güey Vámonos a la verga, vámonos ¡Virga, los chotas, güey! ¡Ala, güey! ¡Ala, güey! ¡Adiós, Justin! Vamos, pon las papitas, güey, nomás Comparte unas papitas ¡Junior, comparte unas papitas, güey! Vámonos, ya Vamos a regresar, vamos a regresar Antes de que el profe se dé cuenta, güey Vente, vente, vente ¡Ay, no puedo! Ahí está Vámonos, vamos, güey ¿Cuándo, directo? ¿Cómo estás? ¿Dónde están? ¿Aquí, profe? ¡Ay, acá! Se le hago de pedo al profesor, güey Profesor, lo veo en la montaña Le voy a partir su madre ¿A qué me pone? ¡Ok! ¡Dice que ok! ¡Ok! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Vengan, vengan, vengan todos! ¡Vengan, vengan! ¡Eh, güey! El profe no se rajó ¡No se rajó el profe, güey! ¿Dónde han visto ustedes esto, eh? A ver, aquí, güey Aquí en el cerro, aquí en el cerro A ver, director Si muy acá Sobres Ahora sí, pinche profesor, ¿eh? ¿Cómo andaba? Que muy acá Que de tensión ¿Eh? ¡Vale! ¡Ah, la verdad, profe, director! ¡Ah, director! ¡Ah! ¡Aguante, director! ¡Aguante! ¡Vale, sí, culero! Eres un pendejo Le voy a dar en su madre a ese director ¡Dale en su madre al director! ¡Chíngenselo! ¡Chíngenselo, chíngenselo! ¡Eso! Buena, profe Siempre creí en ti Y la verdad, mi hermano No vale que eso Me cae mal el güey ¡Chimaco pendejo! Ok, no sé cómo llegué aquí Pero estoy en la oficina del director Hola, hola, director Me dijeron que usted traía un arma ¿Un arma? No, director No era un arma Ah, ok Ah, bueno Ah, bueno Bueno, ¿qué era entonces? Un rifle A la madre Por el director Ah, caray ¿Y para qué me mandó a llamar? Es que ocupo hablar con tus papás Me empiezo a golpear la verga No, 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 no Mato al director a golpe ¡Se cagó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos a la verga de aquí, juez ¡Eso te fue! ¡Eso te fue! ¡Eso te fue!